Hola compañeros, ya realicé la introducción a los métodos de determinación de vida útil en los elementos, por esa razón vamos a continuar la serie de vídeos, pero antes de comenzar este vídeo les aclaro que cuando uno comienza un estudio de vida útil de un producto, el producto debe tener una formulación estandarizada y controlada, solo hay una salvedad cuando estás cambiando una formulación para aumentar su vida útil y tenemos como referente la formulación original. Cuando comenzamos un estudio de vida útil siempre debemos tener los siguientes puntos claros, es un producto que se compone de diferentes elementos preparados por aparte como ensaladas, sushi, hamburguesas, mix de frutas o es un producto mezclado y formado como empanadas, enlatados, mermeladas, gaseosas. ¿Cuáles son los elementos que componen el producto? ¿Cuál es el empaque o embalaje del producto? ¿Cómo se conserva el alimento? ¿Cuál es el riesgo microbiológico que presenta el producto? ¿Qué características organoléctricas o fisicoquímicas observamos y registramos? ¿Cuál es el tiempo deseado de vida útil del producto? Ahora vamos a profundizar en el análisis que debemos utilizar. Tomaremos como ejemplo un producto conocido por todo latinoamericano, estamos hablando de las empanadas. Vamos a decir que la formulación de ejemplo es papa, carne molida, harina y maíz. Y el procedimiento de preparación de ejemplo es se cocina la carne con la papa y se amasa, se prepara la masa con la harina y maíz, se moldea la masa de maíz en forma de empanada y la operaria deposita el relleno dentro de la masa formada generando una empanada. Se acomodan de a 10 empanadas por bandeja plástica. Se proceden a congelar las bandejas. Ahora el caso problema es el siguiente, el cliente solicita que se le demuestre que las empanadas conservadas en refrigeración durante un periodo superior o igual a 14 días puedan ser aptas para el consumo humano. Vamos a comenzar analizando el producto primero y nuestra situación actual para así determinar qué metodología de estudio de vida útil nos conviene más para dar solución a la necesidad que tenemos. Es una empanada formada por una masa de maíz y un relleno de carne con papa, no contiene aditivos. Por lo tanto podemos determinar que es susceptible a los modos y levaduras. El cliente no las puede congelar por alguna razón. Necesita un tiempo de vida útil con las empanadas refrigeradas, no congeladas. Por la naturaleza del producto no hay riesgo de un daño celular, por lo tanto no tenemos problemas con la descongelación lenta del producto. Todas las empanadas se empacan de a 10 unidades por bandeja y se sellan. Por el tipo de empaque primario no hay riesgo de daños físicos en el producto. Ya comprendemos el producto, ahora vamos a analizar qué metodología podemos utilizar. Por el tipo de producto que tenemos no hay legislación y las investigaciones de empanadas no son compatibles con nuestro producto porque las formulaciones que utilizan son más complejas. Por lo tanto no es factible utilizar este método. Por el nivel de riesgo microbiológico del producto es factible generar una intoxicación por modos y levaduras a los panelistas. Este método se utiliza cuando el periodo de tiempo estimado de vida útil es largo y los productos son de bajo riesgo microbiológico. Por lo general, si tienen presupuesto para realizar estas pruebas, pues prácticamente pueden analizar o determinar la vida útil de cualquier producto, casi cualquier producto. Pero nuestra planta en este momento, en este caso, solo tiene una empleada que arme empanadas. Por lo tanto no es factible realizar este método. Este método nos permite realizar el seguimiento día a día de cualquier variable que deseemos vigilar o controlar y es factible con el presupuesto que disponemos. Por lo tanto, sí es factible realizar este método. No todos los casos son iguales, compañeros. Aquí utilicé una formulación anormalmente sencilla, pero cuando vemos productos como guacamole, café preparado, lechona, sushi, la historia es completamente diferente. Cada empresa o producto son una entidad completamente individual y diferente entre todas. Si necesitan que realice un análisis o explique cómo aplicar un método de análisis de vida útil a su producto, no duden en contactarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!